La semana pasada, Enersis sorprendió al mercado anunciando un aumento de capital de más de 8.000 millones de dólares. Una operación financiera que ha encontrado un fuerte rechazo por parte de las AFP. Y Habitat fue la que tomó las riendas en este asunto. Para hablar los detalles de esto, estamos con el gerente general de esta administradora, Cristian Rodríguez. Cristian, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Muy buenas tardes, Francisca. Muchas gracias. Cristian, José Antonio Guzmán, presidente de AFP Habitat, dijo la semana pasada que se van a tomar todas las medidas necesarias para detener esta operación. ¿Cuáles podrían ser estas medidas? A ver, esta es una operación que nosotros rechazamos terminantemente. Y dentro de las medidas que están, obviamente, está primero ver con el regulador quién es lo que, si corresponde o no corresponde, si está bien, hablar con la autoridad, tener la opinión pública, que tenga claro de qué se trata esto. Y si todas estas cosas no van sortiendo efectos, si es que los controladores de Enersis insisten en mantener esto, bueno, tendremos que buscar los recursos legales que nos permita la ley para impedir que esta transacción se materialice. ¿Un recurso legal, por ejemplo, un recurso de protección? Ya hablando de los tribunales... Podría ser un recurso de protección, una orden de no innovar, si es que lograr aplicar. Creemos que, por supuesto, está dentro de las medidas que queremos tomar. ¿Qué es lo que se está buscando recordar en este caso específico? En este caso se está pretendiendo recordar el patrimonio de los accionistas minoritarios de Enersis. En esta operación lo que hay acá es que se pretende hacer un aumento de capital valorizado en especie. Básicamente lo que se pretende es realizar una transacción entre partes relacionadas, pero con un resquicio legal que hace que no se tengan que cumplir todas las formalidades que la ley exige para este tipo de transacción. Y de esta manera se salta lo que es la revisión del comité de auditoría, el pronunciamiento de cada uno de los directores, la obligación de abstenerse de los directores que están involucrados. Por lo tanto, se lleva a una junta de accionistas que es la que en definitiva se estaría pronunciando. Esto a nosotros nos parece que es básicamente un subterfugio para saltarse los procedimientos que la ley ha puesto para la defensa de los accionistas minoritarios. Cristiano, ustedes como AFP Hábitat tienen poco más del 3% de la propiedad de Enersis y con las demás AFP tienen alrededor de un 12%. ¿Tienen la facultad de llamar anticipadamente a una junta de accionistas? ¿Se está evaluando su posibilidad? Nosotros tenemos la posibilidad de llamar a una junta de accionistas, pero la verdad es que basta, o sea, lo único que tenemos es la posibilidad de llamar a la junta de accionistas. No tenemos los votos necesarios para cambiar esta decisión, ya que el controlador tiene más del 60% de la compañía. ¿Y por lo tanto solamente quedaría la vía legal en caso de que el controlador insista? Efectivamente, solo quedaría la vía legal en caso de que el controlador esté insistiendo. ¿Y ustedes como AFP Hábitat lo están viendo a nivel de directorio? ¿Han llamado, por ejemplo, a algún directorio extraordinario para analizar esta situación? Nosotros tuvimos la suerte de que cuando se comunicó esta decisión, que fue el miércoles en la noche, el día jueves, nosotros teníamos nuestro directorio ordinario y por lo tanto fue el tema principal del día y se trató largamente, se hizo todo ese análisis y de hecho nosotros reaccionamos inmediatamente ese día en la tarde porque habíamos hecho los análisis, teníamos números, vimos la información y vimos que responsablemente debíamos tomar cartas en el asunto y así fue como se hizo a través de todos los medios de prensa en ese momento. ¿Se acercaron ya a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Superintendencia de Pensiones como lo anunció José Antonio la vez que habló con los medios? Nosotros pedimos hora para tener reunión con ambas Superintendencias, con la de Valores y la de Pensiones y tenemos hora ya fijada y por lo tanto vamos a tener una reunión en un muy corto plazo. ¿Y qué es lo que se espera de esta reunión? ¿Qué es lo que esperan que haga el controlador? El regulador, digo. Nosotros lo que esperamos es que el regulador se preocupe, se dé cuenta que aquí se está haciendo un mal uso del espíritu de la ley, se está saltando del espíritu de la ley y por lo tanto obligue a que se cumplan con las formalidades que existen para este tipo de transacciones. Porque, insisto, esta es una transacción entre partes relacionadas que se está disfrazando de un aumento de capital en especie. La acción de Nersis, desde que se anunció este aumento de capital, sufrió una caída importante. En dos días perdió casi 1.800 millones de dólares en su capitalización. Eso impacta negativamente, sin duda, a los fondos de pensiones. ¿Debería eventualmente el regulador haber suspendido esta acción a la espera de nueva información? Porque claramente el mercado estaba castigando esta acción porque no está la información completa de este aumento de capital. No, yo creo que, por el contrario, el mercado tomó la información, la información está bastante completa, está disponible y lo que hizo el mercado fue tomar un castigo a lo que se estaba haciendo, un rechazo de parte del mercado en general, a través del precio de la acción, de esta operación. Y eso es lo que ha significado esta pérdida de valor de la compañía, que ha sido, obviamente, una pérdida bastante cuantiosa, sin duda, y que nosotros, con nuestra acción, nuestro actuar, lo que queremos es revertir esa pérdida y que esta situación, al impedir que se realice esta transacción, se revierta el valor y la acción de Nersis recupere su valor que tenía antes del anuncio de esta transacción. Finalmente, en caso de que esta operación se mantenga sin cambio, es decir, las vías legales no llegan a puerto, el controlador insiste en la operación, ¿qué pasó podrían seguir ustedes como FP? Bueno, en ese caso, un caso que esperamos sea muy improbable, pero, sin duda, la ley también contempla otros mecanismos. En el caso de un aborto de capital que no sea en dinero efectivo, el gerente general y el directorio son solidariamente responsables de los perjuicios que se le produzcan a la sociedad respecto a los valores o el valor de colocación de estos papeles. Entonces, por ejemplo, una cosa que es objetiva hoy día, que se está hablando de que hay una de las acciones que se pretende canjear por acciones de Nersis, el valor al cual se canjearía es 54% por sobre el valor de mercado que tiene hoy día. Entonces, en esa transacción ya creemos que hay un perjuicio objetivo, el cual tendrá que responder el directorio y su gerente general y con eso compensar al menos algunos accionistas. ¿Ustedes concurrirían de todas maneras a este aumento de capital? ¿En caso de que no voy a hacer una salida o se desalían de estas acciones? Eso es una situación que tenemos que ver y ver cómo se va desarrollando la situación de aquí adelante, cómo evoluciona esto y tomaremos las decisiones en un momento oportuno. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Y así dejamos esta entrevista en DFTV. Y los dejo invitados a una próxima.